Únicamente tú eres el todo de mi ser, porque al faltarme tu querer me muero de inquietud. Tú, sabes que para mí, no hay otro amor como tu amor, ni nada igual a la pasión que siento yo por ti. Tú, de mi amor la perpetrida, eres única en mi vida, no más tú. Tú, eres alma de mi alma, la que perturba la calma y la inquietud. Y ven, que nadie ya nos espera, más no tornes en quimera, esta ilusión. Ven, y juntemos nuestras vidas, para que vivan unidas, en un solo corazón. ¡Gracias! Ven, que nadie ya nos espera, más no tornes en quimera, esta ilusión. Ven, y juntemos nuestra vida, para que vivan unidas, en un solo corazón.